Listo, hacemos esta segunda grabación para subirle al Facebook y al YouTube. Aquí estamos, vamos a conocer a uno de los muchachos. Aquí tenemos a uno de los muchachos. ¿Tu nombre, tu nombre? Jean Carlos. Jean Carlos, ¿cuántos años tienes, Jean Carlos? Veinte. Veinte años. Jean Carlos, ¿hace cuánto estás entrenando aquí en Pantera Voz? Un año y seis meses. Aquí tenemos a Juan Carlos, un año y seis meses. Espérate un momentico, Juan Carlos, para que le cuente la audiencia de Voz Calico Liceo. Hagámoslo aquí un poquito más en la luz. Juan Carlos, ¿qué significa el voceo para usted? Más de todo, es algo que amamos, ¿no? Que lleva dentro de nosotros. De estar jugando en las calles a llegar a algo que nosotros queremos. Es un deporte increíble. Es una forma de desahogarse. De no llegar a recaer en malos pasos ni drogas. Ya que unos entrenamos, otros trabajamos, hacemos las dos. Es una forma de liberar lo que quedamos por dentro. Para los que dicen que el voceo es para gente, o sea, que es violencia y todo. ¿Usted qué les puede decir? La violencia está en todos lados. Ya sea a la vuelta de tu casa o saliendo de tu casa. Y si fuera violencia, pues no había un referí, ¿no? O sea, que esto es lo contrario, o sea, te ayuda a controlar todas esas cosas de violencia y ir así. Exacto. Es algo de disciplina. Que llevamos día a día, como cualquier cosa, como ya sea el estudio, el trabajo, o lo que hagamos. ¿Qué metas tienes tú para el futuro en estos momentos? Llegar a ser selección Colombia. Representar a Colombia. Y ya, pelear profesionalmente. Entonces, yo quiero que por medio de esta página que ven muchos, conozcan a los muchachos que están con esos sueños. Sé que de pronto por acá, en estos barrios, es duro porque hay muchos muchachos, uno que se pierde. ¿Eso te da tristeza? Claro. Porque habiendo tanto deporte, ya no sea el boceo, está el fútbol, está el básquetbol, está el tenis. Cualquier otro deporte que pueda entrenar en una cancha. Pero escogemos lo más sencillo, que es venir a sentarnos acá y estar fumando marihuana, o robar por no trabajar. O cualquier motivo que tengamos. No es fácil levantarse y no tener trabajo. Estar sentado en la cama, o en la sala, o en la casa. Haciendo nada, no es fácil. Porque me ha pasado. Antes de llegar a trabajar, me pasó. Pero para no decir para el deporte, para en esos momentos así que usted dice, no tomar una mala decisión, sino lo contrario, salir adelante. Porque sabemos que de aquí salen los grandes campeones y los grandes sueños. No es fácil, como lo vengo diciendo, no es fácil. Pero hay que dar la oportunidad a este deporte. O a cualquier otro deporte que nos guste, que lleguemos adentro de nosotros. Hay que dar la oportunidad. Es algo que vivimos día ahí, es un proceso. No es que digamos, no, yo entrego y mañana voy a ser campeón. Es así. Es difícil. De todo el mundo no te arrepientes de haber tomado esta decisión de platicar. Pase lo que pase, nunca te vas a arrepentir. Bueno, muchas gracias y un saludo para tu familia, para todos los muchachos que están por aquí. Y hay una sombra ahí, una sombra ahí. Aquí tenemos un enfocado, vamos a subirlo a nuestras redes. Vamos a comenzar a buscar apoyo, ayudas. Necesitamos implementos. Vamos a abrir una cuenta por Neki. Y vamos a comenzar a... ¿Alguien que quiera aportar algo? Nada se va a perder aquí.